CON QUE A ESTAS TORTURA TERRESTRES LES GUSTA COMPETIR me encantó me encantó mira qué gráfico boludo no una cosa de locos si volvió español encima mira una cosa de locos bueno que quiere hacer un torneito por ejemplo ay no se puede a ver si bueno como vemos no tiene mucho personaje me voy a choto pensé que por 10 pesos me iba a dar nada más yo soy el 1 ¡eh puto! me arroba tu choto si la verdad no sé mucho DLC tuve que apagar ¿cuál? ¿cuál vemos? pero ¿cómo sabes el juego? si es nuevo ¿en serio? ¡ah es verdad que idiota que soy! ¿soy yo? ¿lo de abajo no soy una mierda? ¡pero mía te bajó el FPS! ¡papá! yo con un taso 1 me basta ¡uy! colchudo ese bajón papá de FPS demasiado ¡ay suelete! ¡me está saltá huevón! ¡salta huevón! salta huevón salta! salta huevón salta huevón salta huevón salta huevón ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver como quedan los dos Me encanta No, el ultimo Si no llega en un segundo o algo Se corta Me encanta porque se llevan todas las paredes Ah no, apenas terminé Más boludo Sin nadie, tiro lejano Que hijo de puta Eh, si que lo tengo Pará, si vos salís Tu primero ya llegué a un segundo ¿Y quién gana? ¿Qué carajo? Nunca pensé eso boludo Ah, reti a un pozo Ah, reti a un pozo No, peludo No, peludo No, peludo No, peludo Está incorrecto ¡Suscríbete! 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 todo mierda me toca la boludo todo mierda, todo cortecita de mierda me toca la boludo la tdt, sii ay que joda usar especial boludo, usar especial de loco me encanta porque no saltan boludo y pasan así de caerse a la mierda si, con el R1 si te da de vuelta puedes dispararlo la bola el sin frutos a ver que pasara y yo también quedan empatados jaja los 4 que me empataron que carajo a ver como quedara a toto quien es quien ustedes dos jaja eh puto de mierda por que? eh que garca boludo que puto por que boludo la ca se sabe así vendido de mierda realmente que puto boludo dale dale nooo nooo estos se van a caer a la mierda a ver nooo hay que poner esa la que es un que es por todo el aire la de un jefe la que es de la mafia la que es de la mafia este esta aca yo no te veo boludo jaja pongale cero jaja te imaginaba no te ha pasado boludo que te echo no te ha pasado boludo casi me como nooo la concha de tu madre que se me dio una mierda jaja la puta madre mas mucho lag como para poder doblar esta mierda chica que se ven que se ven de esta me si ahorita no yo tu 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 ¡Suscríbete! 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 no, no quiero pegar el dolor NO, esta re lejos boludo ok, no, pucho una mierda que pasa no, no, si dejo, si la queda porque es Free Toon1 Free 1, no aguanto Free 1 Sí, así se la guía en la Play 1. Sí. Claro. ¡No! ¡Oh, oh, oh! Y la corcha me salte bien. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡Uy, casi me caí, bol! ¡Sí, tu cara, perra! ¡Qué puto, comela! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mirá dónde van! ¡Mirá dónde van! ¡Casi los pasamos, boludo! Estoy cerca de gatito, no sé quién es de gatito. Vamos a hacer algo. Vamos a esperar que den una vuelta. Y vamos a empezar el primero y el segundo de ellos. Dale, dale, dale. Y encima la maldita es que a mí me tocó dos mukha mukha justo, seguido. Si no, no te hubiese alcanzado nunca. Sí, te caí, te meto todo, boludo. ¡Vamos! 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 Que jodos de puta. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vamos! ¡No se creen, entonces! ¡Nacho o no, Manu! No me decían o no como si me acordara, boludo. Hace como dos años que lo puedo. Diego, porque estás cuartico de puta. Dale que estás cayendo, dale que estás cayendo. Eh Diego, pasate a Manus. Bueno, mira tanto. NF, NF. ¿De verdad cómo hizo? Mercury, hola, ¿todo bien? Gracias por el follow, Mercury. Dios, no va a terminar mal tu chaboni, boludo. No, 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 no. Tote, Angle. Acá vienen como los mancos. Dios, ¿qué le pasa a tu personaje a la cara, boludo? Reformen la parte delante. Sí? Bueno, gira tu personaje, mira, mira la parte delante. Mira, 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 mira la cara. Reformen, boludo. Al fin, la puta madre. Al fin, la puta madre. El tercero decía, re contento. Cinco de puta. Don Salto. El que le depositó más no, recibirá a cuarto lugar. No, para ver. Estoy ampliando el cable. El mío. Ah, rico. No, no muevo. No, no. Sí. Nuestra misión es pasarlos. Bueno. Voy a atarlo un cachito. Bueno, mientras estamos, tranquilo acá. ¿Qué? Sentido contrario. Qué hijo de puta. Eh, boludo. Te estoy viendo. Estás acalado, boludo. Manu, por favor. Ángela, boludo. Ah, está jugando alto. Ah, está, lo entiendo. Me van a entrenar todo. No, es partida mierda, pero... Eso solo. A petar derecho, girado en círculo, ahorita. Nuevo, ve. Dios mío. Un hueco así gigante. Hueco que ve. Hueco que rellena. ¡Puede! ¡Puede! ¡Todo ya no he entendido! ¡Ja ja 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 ja! ¡Genauce Nacho! Pero vos terminás la carrera, hijo de puta Si no salí del principio Uy, escucho un chaval, caí No, porro, no No, casi se me da como, boludo Ah, pensé que era moca, moca No, la concha de tu madre Y veo a uno que está respawneando No, hijo de puta, no No, uy, cojete No, pero, perro Uy, boludo Uy, boludo La concha, hermana Chavo, enric carro, para, bordo Ay, don Chévate el otro, boludo El que era primero No, uy, no, lo salte Lo salte Ah, chavo, la concha de cuerdas, boludo Ay, solete Diego, que ese equipo Hay que bajar a Nacho, boludo No puede ser que tenemos uno Nunca ganó No, hijo de puta No, me choqué como 45 veces Creo que sí Uy, falta que Nacho le dé el Vamos a ver quién juega Cuáster, cuáster, cuáster Y Manu No, no, amigo Dale, eh Ché, dejen mi primer juguete, hermano Ah Juego todo Quiero ver, Coco Uh, ¿sabes? Oh, no Cuál No No Para, falta, Manu Manu, 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 Manu Manu, 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 Manu Manu, Manu Manu ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, pará No, pará que justo es el turno Bueno, se se caí ¡Eh! Me empujaron a mierda ¡Eh, puta mierda! Venga, tira Vamos a pegar, vamos a pegar la meta, vamos a pegar la meta Vamos a pegar la meta, esta cacha, ¿o no? Ah, la puerta ¡Corre, corre, corre! ¡No, porro! ¡No, puta mierda! ¿Qué fue la remagato de mierda? ¡Nunca, perras! ¡Nunca! ¡Nunca, perras! ¡Nunca! ¡Yo no fui! ¡Nunca, perras! ¡Nunca, perras! ¡Nunca, perras! ¡Nunca, perras! ¡No! ¡Nunca! como me existo debo agarrarlo es que se tiene ganas jajaja encima ya se lo 만 a clap hay que hacer un equipo no vamos a tirar me s*** tengo tres misiles me salto Abre los ojos Uy, llega Uy, casi me como el muca muca de uno No se cago de caer El que me preocupa es Nacho Porque Nacho no se cae, hijo de puta Bueno ¿Cuál estás, Nacho? La puta madre No, la concha me caí Yo también te quiero, puto No, no, no Yo tengo que de puto basada, a todos te van a pasar Ja, piso Ja, bueno, me quedaste a No, que pasa bastante, bro Bucate Bucate No 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 te pegas, no te pegas, no te pegas Flaco, donde mierda está No, me caí, que forro que soy ¿Ya lo pasaste? Pero Diego, bájamelo, boludo, haceme tiempo No 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 Sí, me da mucha pena. Espera, espera, espera. ¡Ay, puto! Quería empujársela. ¿Dónde estás, boludo? Te voy a buscar, me aspira, boludo. ¡Suelo salvo! ¡Ay, puto! ¡Avanza, güey, avanza! ¡Uh, te pasó! ¡Ay, puto! ¡Ligo el tiempo! ¡Qué puto, justo! ¡Incima me moldeaste, hijo de puta! ¡Te esperé, me moldeaste! ¡Qué sonrante que eso! ¡Yo te quería, gato! ¿No sabés cuál es tu fantasma? ¡Ajajaja! ¡Por eso he quitado un círculo! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ay, no sé cómo a mí no sé esto, boludo! ¡El saltito! ¡El saltito! ¡Sí, olvidaste! ¡No, tampoco! ¡Yo también, gente! ¡No me fuese, no! ¡No me fuese, no! ¡No me fuese, no! ¡No me fuese, no! ¡Es que Diego me pone muchas tres, boludo! Voy a jugar con Nacho y con Manu ¡Me da muchas tres, Diego! ¡No me fuese, boludo! ¡No me fuese, boludo! ¡Ahí se la comió! ¡No me fuese, boludo! ¡No me fuese, boludo! ¡No, yo no tengo parte de FPS! ¡¿Y si sea así el juego, boludo?! ¡Ay! ¡Sí! Pero porque el celular no anda muy bien la... ¡A ver, vamos a jugar como... ...como están jugando ellos! ¡Che, es una mierda! ¡Voy redentor! hijo de puta, la comiste gato de mierda ven acá que hace que la com... gato te da buen tulo macho ven acá no, no no apártate no Diego ya pasó, está con uno ¡Vamos al ataque con el atleta! ¿Eh? Sí, yo sé, me está joliendo en la narga ¡Vamos! ¡Apuntos y explodiste! ¡Apuntos y explodiste! ¡Che, Mooka, te da velocidad! ¡Ah, no! ¡Me da velocidad! ¡Ah! Cuando arrancás no te da velocidad, te da un poquito de velocidad Sí, sí, pero si no arrancás no Buscando teoría de juego ¿Sabía que me iba a saltir al caer después? ¡Ay, qué con... ¿Qué me va pasando? El sin filter ¡No, que es tercero! ¡El Nacho me pasó! ¡Qué puto! ¡Buen... 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 Bueno, me lo dice el menor, que nunca ganó una copa! Y vos tercero como la última... ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estoy ahí, sí! ¡Uh! ¡Mirá! ¡El pirómano, Nacho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Claro! ¡La otra, la que mal! ¡Hijo de puta! ¡Nadie te está viendo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y? ¿Y? Yo lo hago por diversión, guache. ¿Qué te importa? ¡Y a vos, eh! ¡Te vas a contratar, boludo! ¡Si yo pirómano! ¡No! ¡Mirá cómo no... ¡Mirá cómo no cambia de personaje! ¡Qué asco que me das, Diego! ¡Es mío! ¡Mío, zorra! ¿Me pongo otro? ¡Saca! ¡Pone de vuelta el mismo personaje! Eh... ¿Este, no? ¿Queda? ¿Y el primero? Sí, sí. Sí, hablemos del cultivo. Todavía... No, no, chau. Acá somos todos racistas. Y feminazis. ¡A la vie mierda! ¡Qué suerte de un cultivo orgulloso! ¡No, chau! ¡A la tuve una patrón! ¡¿Um...! Cualidad de única edad? ¡ Department deuda! ¡T нужно up! ¡No, chau! ¡El lugar de allí llev quios sme ven! ¡Scplicity. No es que juega bien ese personaje Siiii Siiii Sigueme también Vamos a otra puerta después Y con... Una rebuke de juego Ya lo tenimos Ya lo tenimos Vamos a matar a que cuantas Hijo de puta Que sorretro Que basura que sos Me viste No 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 x era lógico boludo no, era lógico el arriba si, x abajo el abajo el abajo, boton de abajo, dios, es normal vos de sexo boludo y yo te hago caso boludo y acá estamos en estos leonitos veamos las posiciones, no me dejan ver una mierda porque son unos hijos de puta y ven amigo no, ya no le pidas mucho tanto vos toliza demasiado vos de arriba le esquialla maté a petado boludo maté a petado huevona no, allá abajo peta dios mio si, huevon si con ese y con la izquierda parás por qué es justo el peor mapa le dimos a ella boludo es mas dificil que tiene que imaginar, imagino no, la plata no, pero saque la plata uy, la planta es a carne igual a la boluda no toca la derecha ahi esta no, 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 no tomate abajo con la derecha usa los oficiales boludo no, 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 no la aguja la derecha no, 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 no mira como esa pella a Manu que puto abusador eso es abusar cuando estés cerca pero fue en agua y vos cuando manejaste van a decir una, no boludo, ahí no girá boludo, es una carretera no vas por la avenida boludo la planta, la planta boludo no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no por ahí no, por ahí no, por ahí no vuelve a la izquierda, esperá tú puedes, tú puedes salta, 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 salta mucho ahí está, muy bien, salta, listo, muy bien última vuelta y lo que he visto está hey, esperen, no sean malas personas chico, ustedes saben jugar yo jugué una carrera, por lo menos está primero esta es la mía ven viste, ven, ven manu, hables y c**** ganó allá la nuca, no se, por Dios haciendo 10, 2, 3, no, no, no 5 Una carretera así gigante Va por los bordes Tú puedes, salta, muy bien Gira, güey, gira Pero firale un poco ¡Turro, forro! ¿Qué no ve? ¡Hortios, ciego más! ¿Qué estamos con discapacitados visuales? Yo tengo mala memoria, ¿no? O sea, mi hijo va a ser ciego, sordo, se va a olvidar de las ideas, se va a olvidar de todo, boludo. ¿Cómo les haces? Sí, lo siento para ti. ¡Muy bien, amor, ganaste! Sí, ganaste, muy bien. Che, no sé cómo estoy segundo, boludo. Yo estoy segundo. No tiene, chavo, este. ¿Cómo me llamo, este? Ay, qué joder. Sí, como que sería raro el mapa, boludo. ¿Eh? Sí, fue eso. No carga pedazo, ¿qué carajo? Sí. 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 Sí, fue eso, yo. ¿Viste? Un cáncer. No, vamos a llegar. Sí. Sí, se llega. Sí. Tiene que venir con turro. Sí, exactamente. Con turro con el sal. Sí. Sí. Yo también. Yo intentaba guardando la partida. Sí. Sí. que me refirio boludo para no caer a la puta te vas a la puta hijo de puta wey 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 cuéntate para boludo cinco cuentas en el culo me dieron boludo ay al fin hay uno mas siempre veo a uno solo boludo ahora veo dos bien boludo gracias hola manu adiós 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 Tuve una nube chiquita y no ve una mierda Te vas porque sos ciego, boludo Los nube ven pa' descansar Wala, 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 tigrewea, wala Hay una botella, hay una botella ¿Por qué giras, boludo? Y el otro lechuga se pasó pa' la vuelta, patea, viste Me chocó, de puta madre me chocó Fitipaldi, que mierda fitipaldi Eh, que? Ja, ja, que carajo Matamos, boludo A ver, a ver como quede Ah, casi Creo que los dos puntos fue cuando jugó Ander Que bueno Si, no, por eso Le sacas el puesto a mano a no ganar puntos Ah, falta uno El juego que apoya a los seguros jugadores Si Si Mi pista, guacho Esa Diez minutos nomás Este es mi pista, perras Ah, no sé Ah, no sé Dios, no pues No llego a la conchumada y... No puedo hablar esta mierda No, 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 no Oh, puto De cajita, sí Si Vamos a joder a la persona, vamos a joder a la persona De la mano Vamos a hacer de bullying, boludo Vamos a hacer que hoy viene mapa, boludo Espérate, muertos de hambre Pará, vamos a joder a los estos, boludo No tomé una mía, estoy todo pixelado, no tomé una mía Ay, que chumade Estoy todo pixelado, volví un pixel, boludo No tomé una mía Puto Se lo llevó justo, boludo ¿Te pasó a pegar el pedale? Ah, no, ah, no Ah, no, yo Cuadra, cuadra ¿Qué cosa? ¿Qué cara? ¡En un palompa! ¡En un palompa! No, no, creo que con la nariz pueda mirar. Puto, ven acá. ¡Eh, puto! ¿Por qué no te pego a la tercera? ¡Ay, que peludo se llevó puesto! ¡Miren lo que idiota! ¡Ahí, puta! ¡Ay, puta! ¡Oh, y qué pasó! Uy, la concha! Me lleve puesto un modo gálico No paro Che, no puedo agarrar caja Que es un poco maleado, boludo Peguéme al gancho, digo, pegué al gancho Ay, no puedo Ay, puto, que te mateas Si Me comió No, suerte Una caja, una caja Ay, no se comía caja Regresa Uy, co de puta, que se me muero Nemi Ay, carajo No llego No le pegue, no, no le pegue Yo vine a la pantalla de Nacho a ver si le pego Si Si Mira como se cargan esa chuta loca Re lento Aplasta coche Ay, que puto Casi te da un poco No, me la comí yo, que porro Que son este, boludo Que hacen, Nacho Cabo Me olfateaste el culo, boludo No, me pasé largo No, me pasé largo Ay, no puedo parar No, no puedo No, no, no ¡Me rompe agujeros! ¡Me rompe agujeros! ¡Me rompe agujeros! Es recoge fruta Esa, el te gusta la gran, ¿eh? El sin fruta Señor barro te pusieron Que señor cochino, bro Soy el sucio Dan Qué hijo de puta Dale, dale ¿Qué? Sí, sí Terminamos a torneo y... Terminamos a torneo y la corcha madre que puta No me dejan de primiacho Manu, pegale Ahí está, ve, mira Es fuego, boludo, es fuego de verdad Piro la mano, mira, piro la mano Escupilo, escupilo, escupilo ¿Te acuerdas cuando me decías escupirle el ojo? Me decías siempre, si te trata mal, escupirle el ojo ¿Cuál es uno de los personajes más petes que hay en el juego? Ah, porque es mujer, ¿no? Dicen que en el Crash Bandicoot 2 o 3, no me acuerdo cuál era En vez de aparecer la novia, supuestamente Aparece Coco Que puede manejarla No me acuerdo cuál es En vez de aparecer la novia Iba a aparecer Coco Perdón En vez de aparecer Coco, iba a aparecer novia Si, 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 pero por eso Iba a aparecer Coco Pero el personaje era muy sexualizado Suponerme No sé ¿Quién será? Pobrecito ¿Quién será que está disparando? ¿Quién será? No sé Ojo y ojo Pianta quiero hacer Parra, 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 parra Sexto sentido Dije, pará, boludo A ver, Diego, llévame Que no quiero manejar Mira paja manejar Ahí estás Llega me carres Imaginadlo Llegamos Llega más, boludo Echamos Digo Diego 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 Nos hacemos cargo ¿Quién? ¡Tarán! 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 ¡Uy, puto! ¡Bien! ¡Bien! ¿Yo qué hice? ¡Bien! ¡Ay, no llego! ¡Puebla, mucha de tu madre! ¡Salto de mierda! ¡Eh! ¡Metí una bomba! ¿Qué fue el puto de que metí una bomba? ¡Mirá que haga todo! ¡Mirá que haga puto de mierda! No, yo no ¡Ah, yo la puedo gol! ¿Quién tiró el reloj? ¿Quién tiró la goma? ¡No, pará! ¡No! 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 ¡No me vas a ganar Nacho! ¡No me vas a ganar Nacho! Estaba más lejos Nacho ¡Ah, no subo! ¡Pega el Nacho! ¡Remontaste! Tiro lejano Tiro lejano O sea que eyaculó 20 metros de la vez ¡No, pará! ¡Que asco, boludo! 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 ¡No, boludo! Este es como que ya tengo que tirar una bomba, ¿no? Para que se haga Si Yo este que tirar una bomba, te abre Si ¡Mirá con Nacho! Te tiro algo que explota Si, si, tirando algo que explota, se abre La avenida siempre masturba... ¡No, fueguito! No sé si que metí un cohete, pero a ver a 20 te metí, boludo No me tocas No me tocas No me tocas No me tocas, dijo la chica What the fuck Returbio, boludo No me tocas Si No me tocas Re pedófilo, boludo Re pedófilo, chabón Che, no tengo que hacer... ¡No! ¡Uy! Me cagué todo Alguien metió un cohete y no vi cuando faltaba para que me pegara No me tocas Que joder No me tocas Manu, qué hacemos? No se pierde No se pierde No se pierde ¡Ay no cabra! Nunca se mierda Ah, si, hola, con el mukamu también Ay, puta, ay, puta Ay, dale, que gano, dale, que gano, dale, que gano Dale, dale, está mi duro, está mi duro, sí Ya, te cabio Sonríe, sonríe, no parás Si 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 Ah, que se trataron. Saltaba el chabón conmigo. ¡No! ¡Puto de mierda! ¡No! ¡Flaco! ¡Loco! ¡Déjenme, tío! ¡No puedo usarlo! ¡No puedo apretar o no salto! ¡No puedo apretar! El peor va a ir de otro lado, no estoy pidiendo. Bueno. Es para hacer mejor turno, si nada. ¡Ahí no llego! ¡No! ¡El turno! ¡El turno! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Eh, puto! ¡Todo te hizo! ¡Vete! ¡Masura humana te dijo! ¡De puta! ¡Muca, muca, turno! ¡Qué sonete de mierda! ¡Ja, claro! ¡Yo estoy conmigo! ¡Intocable! ¡Ve esa feminista moderna! ¡Istil! ¡Ve esa! ¡No! ¡Ve esa! ¿Quieres una muerte más, no? O dos más. Uno más. ¡Uuu! ¡Sí sí sí sí! ¡Y tuvamos la fiesta! ¡Ahí! ¡Está no! ¡No está! ¡Ay que parado! ¡Ay! ¡No! ¿Para la pinta? ¡Solven! ¡Si, no tuve! ¡Que hayan siendo reto! ¡Ey! ¡Vidas, intenciones, guacho! Diego, negro, yo soy blanco, literalmente. Bueno, voy a decir, te hago también, Marcosito, acá rompe la bola. ¡Ahí voy! ¡Por la de arte, puto de mierda! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Ese odio, che! ¡No! ¡Qué porro que soy! ¡Qué porro que soy! ¡No! Me hace más lento. La parte que me ha... ¡Che, la nube está re mal hecha, boludo! ¿Qué pasó? ¡Está re negue, boludo, nube! Pero negue, negue, no está gris. Normalmente. Un apagador, no importa. ¡No! No llegué. ¡Sin comentarios! ¡No! 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 Seguro de primera porque son mis carcas de mierda que te digo sin nada y vos vas a avanzar ¡No! ¡Que no nos vamos a mostrar las bolas! Bueno, atacar al directo de hoy Un lindo recuerdo Che, un mexicano me retó a jugar al cash ¿A este? Si, a este Tengo que darle boludo, tengo que practicar boludo Dale, dale, dale Vale boludo Ay que hijo de puta